Escuela rural como esta, en el departamento de La Valleja y hoy tener la felicidad de cerrar y de haber cumplido porque también es una buena noticia que se cumplan los proyectos y los programas y gracias al esfuerzo del propio sistema educativo de Montelenor, de Elegnor, de UTE, de todos quienes del Plan Seibal de todos quienes se han involucrado a través del con el respaldo del Ministerio de Educación y del ANEP del propio sistema educativo, del Consejo de Educación Inicial y Primaria de cada una de las instancias yo quería explicarles a los papás y a las mamás si me permiten antes de hacer una sola reflexión que están aquí en esta mesa, hay muchas personas que la mayoría no deben ni conocer pero yo quiero decir que están todas las personas que estuvieron involucradas en que luces para aprender, llevar a los paneles solares funcionar, llegar a la luz, llegar a la conectividad por eso están aquí adelante, hay una legitimidad y quiero explicar en particular también una referencia al sistema educativo ahí está la organización de todo el sistema de la educación del Uruguay tiene que ver con el Ministerio de Educación y Cultura con la ANEP que preside el Codicel y aquí están todas las personas que van haciendo una transmisión es un trabajo en equipo pero con una transmisión que tiene que ver con un ida y vuelta que tiene que ver con enriquecimiento y con una coherencia de saber por qué se trabaja y por qué se defiende la educación pública en el Uruguay está aquí Oscar Gómez en el medio que luego va a hablar que es el viceministro de la educación y la cultura del Uruguay está junto a él Wilson Neto que preside el sistema educativo don Héctor Florit, el maestro Florit es el responsable de la educación inicial y primaria de todo el Uruguay, de todos los centros educativos que dependen de él hay una transmisión de trabajo, bueno en el mismo Ministerio está Luis Garibaldi que dirige el área de educación, el Ministerio la inspectora Gloria García recibe las orientaciones recibe los documentos, el acompañamiento y a su vez demanda, a su vez recibe hay un intercambio en el mundo educativo que es necesario Lindbergh Santos es un maestro rural y representa a todas las escuelas rurales del Uruguay casi mil escuelas rurales o algunas más de mil mil ciento seis escuelas rurales hoy estamos en una pero estamos también homenajeando al trabajo de las docentes de las escuelas rurales por eso tiene que ver con lo que es la importancia que un país sienta la educación pública como un bien del Estado un bien de la comunidad y en cada una de las gurises hay un sujeto de derecho por el cual se trabaja con amor y con dedicación y en el resto de la mesa están las personas que como el presidente UTE, Gonzalo, está Ignacio, Jorge que llevaron el proyecto desde el EGNOR y los referentes Walter Sosa también de UTE el colega del propio ámbito local de Tacuarembó es decir, hay un sentido a veces cuando se elige quienes presidan un acto y en este caso también desde la OIR nos permitimos agradecer el amor, la dedicación y lo fácil que ha sido trabajar en equipo con el sistema educativo del Uruguay y con las instituciones y empresas que acompañaron este proyecto en particular, ya Ignacio lo mencionó pero a mí me quería pedir un particular aplauso para las personas que pusieron la transpiración la experiencia técnica, el subirse a los techos el buscar, el ir, el recorrer las escuelas y en particular hoy entonces vamos a homenajear y darles un aplauso a Hoover, a Ariel y a Roberto que están ahí atrás, levantan la mano para que nos identifiquen que son los buenos responsables de Luces para Aprender y en ellos a las cuadrillas de Marte de Nori de la misma manera que en el caso del acompañamiento de UTE del Ceibal, está aquí también uno de los gerentes de conectividad del Ceibal, Matías Mateu, ¿dónde estás? Matías Mateu, y bueno, en Miguel y en todo el equipo del Ceibal y en cada uno de los técnicos, en cada uno de los que orientan el trabajo de las ceibalistas las alumnas y los alumnos de estas escuelas, de estas queridas escuelas de Tacuarembó, disfrutan muchísimo y ahora con la luz eléctrica y poder cargarlas las van a poder aprovechar más sabemos que anoche había algunas y algunos de ellos hasta tarde aprovechando al máximo la carga para todo ese saber, toda esa inquietud toda la curiosidad que tienen alrededor de las ceibalistas y de lo que el plan Ceibal significa en esta región y en particular permítanme nombrar ya que estamos preparando, les vamos a contar una primicia que quizás sabe Luis y Wilson pero estamos preparando y a fin de año estén alerta porque en diciembre seguramente o fines de noviembre podremos ver unos programas en la televisión pública homenajeando a los maestros y a las maestras rurales de Uruguay historias de escuelas rurales de Uruguay los estamos preparando con mucho cariño ya los van a ver y fue una idea que surgió desde Luces para Aprender y en ese sentido por eso tenía ganas de mencionar una vez más a Viviana y también a Carolina de la 35 a Silvia de la 52 y a Virginia de la 87 que son las directoras colegas que nos han acompañado hoy con los gurises en este acto simplemente una reflexión final para decir que nuestra organización sigue comprometida y en Uruguay con toda la presencia posible y todo el apoyo posible con la inclusión con la inclusión social con la inclusión digital con la inclusión educativa sigue comprometida con la con la calidad porque la calidad es el mejor tesoro que podemos transmitir en la formación docente en el trabajo en las aulas en la formación artística en la formación deportiva en la formación ciudadana para que el día de mañana nuestros gurises sean los que protagonicen la vida y el fortalecimiento de la vida democrática también es un momento especial del Uruguay es un contexto hipersensible siempre en los tiempos electorales en todos nuestros países hermanos y desde la OI y desde la UNICEF y desde la UNESCO simplemente lo que tratamos es de aportar reflexiones por eso decimos que es mejor más escuelas y menos cárceles por eso decimos que es mejor más libros y más computadoras y más talleres de arte y es mejor más conectividad y más intercambio entre los docentes y los gurises y es menos importante a veces poner el énfasis en otras estrategias como puede ser en este momento de discusión la baja de la imputabilidad del límite de la edad es decir en los organismos internacionales que trabajamos por la educación tenemos una adhesión una adhesión por quienes también comprenden nuestra posición que es decirle no a la baja pero es decírselo sin entrar en ninguna discusión en cada país es porque en la región en Latinoamérica y en Iberoamérica nosotros defendemos más educación defendemos más cultura más desarrollo comunitario y no ponerle énfasis en estrategias que lleven las penas de los adultos a los menores nuestros menores y nuestros adolescentes y nuestros niños y jóvenes son quienes tienen que tener cada día más opciones de participar más opciones de diálogo más opciones de creación y en ese camino no va a hacer falta preocuparnos por restringir o incrementar cuestiones que tengan que ver con los límites de las penas para el sistema judicial y penal en síntesis desde la OI trabajamos para que en ese sentido Uruguay siga adelante con sus iniciativas y la educación del Uruguay es un tesoro tiene cantidades de novedades de programas de pasos que se han dado y que son ejemplos también para otros países de la región así que desde hoy y pensando en alguna vieja frase de una militante política de un país vecino del país hermano de Argentina que decía Evita decía donde hay una necesidad hay un derecho nosotros estamos convencidos de que desde el Estado desde las organizaciones desde las empresas del Estado tenemos que trabajar para que todos y todas los ciudadanos de un país tengan los mismos derechos el mismo derecho de acceder a la cultura y a una educación de calidad por eso en esa perspectiva seguiremos trabajando con mucho amor y codo a codo con todos quienes hasta ahora hemos tenido el honor y el orgullo de trabajar en Luces para Aprender muchas gracias y felicidades por este paso que se dio en Tacuarembó esta tarde aplausos gracias aplausos gracias 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 gracias